Muy buenos días, bienvenidos a nuestro Salón de la Puntanidad. Este proyecto de urbanismo integral colaborativo que hoy firmarán nuestro Gobernador y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, señor Juan Zabaleta, fue ideado con la participación de las y los vecinos, quienes indicaron dónde necesitaban espacios verdes y distintos servicios. El Barrio República abarca hoy una superficie aproximada de 70 hectáreas. Compartimos un video con el resumen de estas obras y con la intervención de vecinos y vecinas del barrio. El Barrio República está emplazado en la zona oeste de la ciudad de San Luis. Su población está formada por familias de la zona que fueron creciendo y desarrollando nuevos núcleos familiares, dando lugar a la génesis de esta comunidad. Con el tiempo, los hijos e hijas de los primeros vecinos y vecinas comenzaron a crecer y a formar nuevos grupos extendiéndose por el barrio. Se sumaron habitantes de otras provincias y países limítrofes, lo que da origen a su nombre, República. En el año 2015 comienzan a verse las primeras casas del barrio. En la actualidad son 6.200 personas que construyen su identidad con esfuerzo y pertenencia, como se trazan las calles de un barrio que se forja para nuevas historias. Hoy, la obra Urbanismo Integral Colaborativo acompañará a 1.200 familias, otorgándoles calidad de vida. El Gobierno de la Nación, junto al Gobierno Provincial y la Coordinación de la Municipalidad de San Luis, ponen en marcha este proyecto que busca urbanizar y mejorar la dinámica diaria de quienes habitan barrios populares. Dividido en dos sectores, el barrio cuenta con 25 hectáreas hacia el oeste y 45 al este. A través del Programa Integración Socio-Urbana de Barrios Populares, el barrio República recibirá una inversión de 3.119.644.698,40, que se realizará en un plazo de 24 meses. El proyecto es de carácter colaborativo y contúan su diseño con la participación de las y los vecinos, quienes indicaron sus necesidades y deseos. Esta obra es la primera en el país en ser ideada en perspectiva de género, privilegiando así la circulación de las jefas de hogar, quienes componen casi el 60% de su población, brindando espacios seguros y cómodos para transitar hacia los sectores de vinculación. Este desarrollo ayudará a que los y las vecinas puedan acceder a los servicios básicos, movilizarse con seguridad, disfrutar de plazas y acompañar a las infancias de modo más cercano. Mediante esta serie de intervenciones a escala barrial, podemos asegurar una mejor calidad de vida para las y los habitantes de este barrio, logrando involucrar a los vecinos y las vecinas para que se sientan orgullosos de su espacio. Se ejecutarán el servicio de agua potable, tendido eléctrico, servicio de cloacas, más de 40.000 metros cuadrados de red peatonal, 783 rampas de accesibilidad en esquina, la construcción de cordón cunetas y tres plazas. Esta obra se gestó dentro del barrio, como los chicos y chicas que hoy juegan en sus calles. Es para los grandes que comparten sus historias en la puerta de sus casas, para quienes eligieron San Luis como un nuevo capítulo de sus vidas, para los chicos y chicas que corren, se amacan y gritan goles de victoria en sus plazas. Una nueva etapa comienza en la República, donde las mujeres son las protagonistas de esta comunidad. Gracias. 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 Vamos a vivir otro momento emocionante como la firma de este convenio de obras para el llamado a licitación tempranas barrio república. firmará nuestro gobernador, el doctor Alberto Rodríguezay y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, señor Juan Zabaleta. Y como decir es hacer, se firmará el decreto de llamado a licitación número 1975 por 3.119.600.000,000,000,000,000,000,000,000,000. 644.698 pesos con 40 centavos. Vamos a escuchar las palabras de la secretaria de integración socio urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina, Fernanda Miño. Me cambiaron de ministerio, ahí le voy a hacer una corrección. Estamos en desarrollo social, ya no estamos más en desarrollo territorial y hábitat. Bueno, yo estoy muy emocionada. Va hasta Alan, te veo, por favor. Bueno, Alan fue una persona que insistió mucho con este barrio, mucho desde que nos visitó en aquel entonces juntos. Juntos y cómo empezar siempre cuando vienen a visitarnos a la secretaría empezamos a preguntar por dónde empezamos. Tienen barrios populares, hay 20 en San Luis y queríamos empezar a trabajar. Y era importante empezar por un barrio grande que se hagan muchas cosas porque a veces cuando no hay equipos en algunos lugares empiezan por cosas pequeñas. Pero acá había una provincia como San Luis, que hoy lo hablaba con el gobernador, me llega mucho antes, digamos, por una cuestión de raíz peronista. Hablar de este gobernador que tienen ustedes es hablar del peronismo en grande. Y pudimos trabajar rápidamente, tiene un equipo maravilloso, gobernador, es para destacar. Nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo con todas las provincias, con el apoyo incansable de nuestro ministro Juanchi Zabaleta, que no dudó cuando le dio un proyecto de un barrio hermoso, de un barrio que le puso todo para salir adelante. Vamos a firmar eso porque es importante y ahí empieza a armar las cosas. Y acá lo tenemos a nuestro gran Juanchi Zabaleta que le tocó un desafío enorme en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero también al igual que todos quienes conformamos hoy el equipo de la Secretaría de Integración Socio-Urbana, estamos muy orgullosos de lo que pudimos lograr en conjunto porque este trabajo se hace en conjunto. Nosotros podemos tener la gran disposición de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta, podemos tener la decisión política de transformar los barrios populares, tener recursos, pero sin el territorio no hay un equipo que se ponga al hombro y ponga como prioridad a los que menos tienen, a los barrios populares, estas cosas como el barrio república no salen. Entonces cuando suceden estas cosas estamos festejando este gol de los chicos, de los potreros de los barrios, de cuando es muy difícil que llegue el Estado. Hoy hay una secretaría que se hace cargo de los más de 6.000 hoy barrios que hay en toda la Argentina. El barrio república tiene hoy esta mirada privilegiada, no solamente porque tenemos esta mirada también con perspectiva de género. Nuestro programa Mi Pieza tiene que ver con perspectiva de género, tenemos ganadoras a lo largo de todo el país. Y este proyecto de obra temprana todavía, a pesar que es un aporte y una inversión enorme que hacemos, todavía le falta y seguimos trabajando. Esto es para que se empiece a trabajar, que se empiece a trabajar con los vecinos y las vecinas que hoy tuvimos la posibilidad de visitar a la mañana cuando recién llegamos y compartir la emoción y la felicidad de todo lo que va a pasar. Como una mujer que vive en un barrio popular estoy sumamente orgullosa, sumamente emocionada y me siento bendecida de estar en este lugar y poder ver cosas como esa y acompañado de grandes dirigentes como lo tiene San Luis. Disculpen la emoción, pero me pasa que como que me pasara a mí. Así que estoy muy feliz, así que muchísimas gracias a Luis. Escuchamos ahora las palabras del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta. A todas, a todos, queridas puntanas, queridos puntanos, un enorme honor estar acá. Miren, recién las cuestiones protocolares que hay que cumplirlas, ¿no? Porque dejan una marca en la acción institucional. Me posibilitó firmar un libro que tiene el gobernador Rodríguez Sá. Y en esa firma puse orgullo de estar en una provincia garante de igualdad, inclusión y justicia social. Eso es San Luis. Eso es. Eso es San Luis, no solamente, queridas mujeres puntanas, no solamente para este Ministro, sino para este militante político. ¿Sabes que no estaba en el Ministro? Yo quería contarles también que pasé parte de mi juventud aquí. Cuando el gobierno de la provincia de San Luis fue puntapié inicial de la erradicación industrial, acá en la Ruta 7, en el primer parque industrial, en el año 1985, mi única tía, la tía Tata, hermana de mi papá, que a mí me crió, con mi tío Héctor, fallecido, vino de gerente de Panam, la fábrica de zapatillas. Y yo pasé del año 86 hasta el 93, mis veranos aquí. Dique Cruz de Piedra, Potrero de los Funes, Trapiche, Volcán, muchas diabluras hemos hecho de joven también acá en San Luis, que nos permitía esta provincia. Vamos ahora al Jepu, al gimnasio de Tomás Jofré, al gimnasio viejo. Y mi tío y mi tía vivían al lado de la casa del Búfalo Funes, de Ivana, al lado, pegadito. Me dirán, así que tengo una emoción también muy particular, porque parte de mi vida, muchos años de mi vida los pasé aquí. Vine de soltero, también vine de casado, y mis hijas más grandes, que tienen 29 años y 28, que me hicieron abuelo. Eso lo puedo decir, Puntana no, Mendocina. Mendocina, que estudiaba en la universidad, en la Universidad de San Luis. Así que hoy estar aquí es un orgullo y una emoción, porque venimos a invertir. Y podemos hablar de números fríos y de mucha plata, pero si a eso no se le pone corazón, no se le pone sangre, no se le pone compromiso, como estamos poniendo. Estuvimos en la casa de Damián, antes de venir a ver al Gobernador, comiendo torta frita y tomando un cafecito y hablando con las mujeres del Barrio República, que van a tener cloaca, agua potable, que van a tener vereda, que van a tener calle, que van a tener luces, que van a tener dignidad, dignidad, vivir mejor. Nosotros trabajamos todos los días para que los argentinos y las argentinas vivan mejor. En un momento muy complicado, a mí a veces me pasa, hace unos cuantos días que no hablo con los medios de comunicación, porque a veces uno tiene ganas de decir cosas que por ahí son incorrectas, pero tampoco se las puede callar. La política tiene que hablarle más a la gente. Los problemas de los políticos no les importan a nadie. A nadie. Son parte de la agenda de la política. Y vemos, desgraciadamente, en los últimos días, parte de la agenda de la política interna. Yo quiero hablar todos los días con Fernanda de esta forma, con acción de gobierno, con hechos concretos, con el Banco de Herramientas, con barrios populares, con construir un playón deportivo. La verdad es que hay que dejar de hablar de elecciones. Estamos más cerca de la elección que pasó que de la que viene. Y nos va a ir bien si logramos que este año, el 2022, las argentinas y los argentinos, las puntanas y los puntanos, que los argentinos vivan mejor. Si viven mejor los argentinos, nos va a ir bien. Pero tenemos que lograr que los argentinos vivan mejor. Tenemos que lograr que los argentinos no compren el kilo de pana a 300 pesos. No puede pasar eso en la Argentina, y menos en un gobierno peronista. Miren las tareas que tenemos por delante. La de generar empleo, la de transformar planes sociales en empleo. Ese es mi trabajo. Transformar planes sociales en empleo formal. En empleo formal. Y ahí estamos todos los días, y acá estamos en esta querida provincia, y vamos a volver seguido para ver todo lo que es el avance de obra, con hombres, con mujeres, con cooperativas, trabajando, con unidades de gestión, realizando algo que es tan pero tan importante. Así que muchas gracias por esta posibilidad. Saben que tienen un militante, un compañero a disposición, para que cada programa, para que cada decisión que tomemos, también llegue a esta provincia tan querida y tan emblema, y tan emblema en esta República Argentina. Estamos para construir una Argentina muy federal, de verdad, para llegar a todos y a cada uno. No importa cómo piensen, no importa cómo piensen, no importa cómo piensen. El caño de la cloaca no tiene el nombre de ningún partido político. Es un derecho, es un derecho. Y ahí vamos a estar, ahí vamos a estar siempre nosotros al lado de ustedes. Así que bueno, Damián, a la comunidad huarpe, gracias. Gracias, vieron que Damián estaba acá en el video y tenía un escudo acá, que lo llevamos grabado en el corazón, los muchachos peronistas, los huarpes peronistas. Muchas gracias. Escuchamos ahora al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez. Bueno, Fernanda, Juanchi, bienvenidos. Quiero el hermoso motivo de esta visita a San Luis para hacer algo tan grandioso como es lo que vamos a hacer en el barrio República, que se replicará con el tiempo, con paciencia, armonía, prudencia y... Mucho corazón y pasión en todos los barrios que tengan situaciones semejantes. Empezamos por el más populoso, el más grande, el más sufrido. Y bueno, y la... Que se sentaron acá con nosotros, lo pudiéramos ver. Porque esta es la cara de la justicia social, o de la injusticia y que llega a la justicia. Tiene cara. Son nuestras puntanas, puntanos. Muchos de ellos han venido de... de otras provincias. Pero el puntano, puntana es cuando uno elige el lugar para defender sus derechos. Y esta gente viene, muchos, otros son nacidos acá, han venido a San Luis a ejercer sus derechos, a que los chicos vayan a la escuela, a tener trabajo, a vivir en una vivienda digna. Bueno, todas esas cosas bonitas. Y eso los convierte en puntanas, puntanos. Y esto, bueno, nos llena de orgullo, nos sentimos muy bien, contentos. Esta es la cara, la cara de nuestros hermanos del Barrio República. Que a veces decimos el Barrio República y no sabemos quiénes son. O, bueno, sí, pero esto y aquello. No, acá están, eso de ellos. Con sed de justicia social. Y con mucha sed de crecimiento. Personal, familiar. De trabajo, de dignidad. Y eso es la obra más linda. Miren, yo aspiro y siempre lucho que San Luis sea un Estado social con economía competitiva. Estado social porque todos los días tenemos que estar preocupados con nuestro pueblo que tenga el ascenso social, que tenga todos los derechos, que los pueda ejercer, los tenga en plenitud, alcance el trabajo, la vivienda digna, la escuela, la universidad, los hospitales, la salud pública. Todos los derechos. Trabajo, trabajo. Y en una economía competitiva. Esto es muy importante. Porque el Estado social solo no va. Es quien necesita que la economía crezca. La economía para crecer debe ser competitiva. En un mundo globalizado, en un contexto de San Luis, nosotros no tenemos oro, no tenemos petróleo, no tenemos mar continental. Bueno, ¿qué tenemos? Estamos organizados, tenemos pleno empleo, buscamos el pleno empleo, necesitamos el crecimiento y que la economía crezca, crezca, crezca. Y nosotros desde el Estado ponemos la infraestructura. Estado social con economía competitiva. Y esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que buscamos. ¿En qué contexto? En un contexto de pospandemia. En un contexto de una insinuación, de unos momentos de guerra en el mundo. ¿Qué se necesita para eso? ¿Qué se necesita? Bueno, anteayer, anteayer tuvimos cero casos de positivo. Ayer tuvimos un caso. Los casos activos son 61. Prácticamente podemos decir, esto es la pospandemia. Ya estamos en la pospandemia. ¿Qué requiere de la pospandemia? Reconstrucción. Reconstrucción. ¿Cómo se reconstruye? Se reconstruye todo lo que se destruyó la pandemia y que se reconstruye. Rápidamente. ¿Y cómo es rápidamente? Con una economía de la vida. ¿Qué necesita la gente? Comida. En un mundo que tiene hambre. Tenemos que trabajar. Y tiene que ser competitiva. Y tenemos que generar las condiciones para que así sea. El kilo de pan no puede costar 300 pesos. O ganar lo suficiente para que 300 pesos no signifique nada. Porque si no, esa ecuación no se da, tenemos problemas. Economía de la vida significa todo lo que es la construcción. Y esto es lo que va a suceder en el barrio República. Economía de la vida significa ciencia técnica. Significa vestido, ropa. Esto es lo que tenemos que hacer. Y la Argentina, esto es una potencia. Tenemos que desarrollar. Y San Luis en alimento también es una potencia. Y en construcción, y en ciencia y técnica. Entonces tenemos que apurarnos y acelerar los tiempos. Bueno, me estoy yendo a otro lado. Estoy tan feliz, tan contento. Gracias, Fernanda, al equipo, Alan, a los ministros, al ministro de Desarrollo Social, al ministro de Inclusión Social, al ministro y al equipo, a sus equipos, y al equipo del Ministerio de Obras Públicas. Estamos firmando el convenio y ya estamos llamando a la licitación. Yo calculo que, no sé, el plazo de licitación, a ver si hay alguien de Obras Públicas que me diga cuándo empezamos a... 90 días. Bueno, calculemos 120 días, tienen que estar ya las máquinas en el barrio. 120 días. Calculemos ahora, vamos a poner el primero de abril, primero de mayo, junio, julio, agosto. No, antes. El primero de agosto, el primero de septiembre, vamos a poner el primero de septiembre, tienen que estar las máquinas. Trabajo para la gente del barrio. Sí, 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 claro. Del barrio. Él. Ah, 19, ¿ahora? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo saldrían las máquinas? ¿Si todo va bien? Y dos meses, más o menos. En dos meses tenemos que estar. Ah, antes. Bueno, dos meses tenemos las máquinas. Todos me dicen, no digas eso, Alberto, porque si no están, bueno, y si no lo digo, no están. Entonces, lo digo para que estén. Y corremos el riesgo de que no estén. Bueno. Chica, muchachos, la platita está. 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 Y está. Así que, hay que hacer las cosas, trabaja, trabaja. Termino con esto que, acá cuando firmamos el decreto le mostraba el ministro. Dice, decreto 197, bla, 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 el 30 de marzo del 2022. Y dice abajo, las Malvinas son argentinas. Las Malvinas son argentinas. Viva, viva, viva la Argentina, viva el Juanchi y la Fernanda, viva nuestro equipo de trabajo, viva el barrio de la República, viva la provincia de San Luis. Gracias.